Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Esto es un regalo para una enamorada que tengo aquí en Cuba. Déjeme ver el comprobante de compra. Es que este televisor es usado, pero está bueno todavía. Usted sabe que aquí es difícil adquirir un televisor y... Diríjase a aquella ventanilla y pague el debido impuesto. O si lo prefiere, deje guardado el televisor aquí en el aeropuerto y lo retira cuando viaje de regreso a su país. Luego puede irse y que tenga una buena estancia en Cuba. Ya instalado en una habitación del Hotel Plaza, el salvadoreño aprovecha el insomnio provocado por la excitación de la llegada para organizar su trabajo. Pero en su rostro se observan señales de mal humor. Es increíble. Esta gente me dio tremenda mordida con el fisco ese que me cobraron por el televisor. Me rebajaron más de la mitad del dinero que me dio el panzón. Por eso es que tengo que hacer este trabajo. Para ganarme unos buenos dólares. Con el auxilio de la llave Philips, zafa los tornillos y abre el caparazón del televisor. Mete los dedos en la parte trasera del tubo de la pantalla y de allí saca algo parecido a un plátano grande sin cáscara. Esta es la carga de C4. Hay que dividirla en cinco partes. Una para cada bomba. Con el mismo destornillador, abre un radio despertador General Electric que trae en la maleta y de su interior retira los cinco detonadores. Verdad que esta gente del carajo. Cualquier desconocedor en la materia puede tomar estos detonadores por inocentes clavitos metálicos. Voy a poner todo esto sobre la cámara como la vez anterior. Sitúa todos los artefactos sobre el colchón y se arrodilla sobre el piso. A ver, déjame probar las pilas. Coloca las dos pinzas en los polos positivo y negativo de las pilas y comprueba el visor del voltímetro. Sí. Generan los nueve voltios necesarios para que produzcan la detonación. Déjame ver esta. Caramba. Esta no pasa de siete voltios. Comprueba los contactos hasta que se convence de que la pila solo produce siete voltios. Hace un gesto de mal humor y desiste. Sin saber qué hacer, se incorpora y se sienta sobre la cama. Por varios segundos medita. Cruz. A ver, ¿qué haría mi héroe Silvestre Estalone en una situación como esta? Yo creo que lo más lógico es eliminar una de las bombas. Sí. Es lo que haré. Con suma precaución, arma las cuatro bombas, siempre con el cuidado de mantener alejado el explosivo de los detonadores. Y coloca cada una de ellas en un saquito plástico opaco. Las bombas y el material sobrante las voy a guardar detrás de la gaveta de la mesita de noche, como la vez anterior. Me parece más seguro que la caja fuerte. Recoge los vestigios y fragmentos de los cables y de las cintas adhesivas de encima de la cama y se dirige hacia el baño. Tira los restos por el inodoro y descarga la taza, cerciorándose de que el agua se lo lleve todo. Solo entonces se sienta en el borde de la cama y comienza a examinar la relación de objetivos que les fueran sugeridos por Chávez Abarca. Bueno, aquí están los hoteles y los demás centros turísticos que esos amigos del Pansón quieren golpear. Debo escoger entre estos. El Nacional y el Capri no. Porque en esos puse las pasadas bombas. Entonces me quedarían estos siete objetivos. El Meliaco Iba, el Comodoro, el Santa Isabel. Ah, el Tritón, el Cabaret Tropicana, la discoteca Ipanema y el restaurante La Boteguita del Medio. Voy a dormir y mañana decido dónde golpear. Bueno, mejor después porque mañana en la mañana debe estar aquí el auto que reservé para que me lleve hasta Varadero. Aunque sea por un día voy a tratar de olvidarme de esos atentados y disfrutar la vida. Los dos días siguientes a su regreso de Varadero, los dedica Cruz León a escoger los cuatro objetivos donde pondrá los artefactos explosivos. Para Varadero y sus amigos de Miami, lo que importa es colocar las bombas en puntos turísticos, sin que les interese un lugar en especial. Voy a recorrer los trayectos entre cada uno de ellos y cronometrar el tiempo que me llevará a ir a pie de un punto a otro cuando coloque las bombas. No puede haber fallo en esto. Tiene que salir cronometrado como la vez anterior. Hechas las cuentas y consideradas las alternativas riesgosas, decide mantener solamente uno de los hoteles indicados. El Tritón. Ese tres estrellas está en Miramar, muy cerca del Neptuno. Como el plan es hacer que las bombas exploten simultáneamente, lo más seguro es escoger objetivos próximos uno del otro. Se levanta de la cama donde estaba sentado y se inclina hacia el armario. Lo abre y extrae su mochila de viaje. Busca en su interior. Extrae un pliego de papel doblado y pone de nuevo la mochila en el armario. Con el papel en la mano, vuelve a sentarse sobre el borde del colchón. Abre el pliego. En este mapa turístico de La Habana deben aparecer todos los hoteles y puntos más importantes de la capital. Deja ver. Sí, aquí están. Con un bolígrafo, marca los puntos escogidos. Estos están más cerca entre ellos. El Tritón, el Neptuno, el Chateau y el Copacabana. Todos quedan a la orilla del mar. Y los cuatro son los preferidos por diplomáticos extranjeros. Debido a la proximidad de sus embajadas. Y por hombres de negocios, pues están a cinco minutos del pabellón de exposiciones. El centro de negocios y el palacio de las convenciones. Bueno. Mañana las explosiones volverán a estremecer a esta tranquila ciudad. Actuaron como Cruz, Jorge Luis Osorio. Mujer, Joandra Isabel Rodríguez. Musicalización, Jailer Cañizares. Grabaciones, Holguita Hidalgo. Efectos de estudio, Michelle de la Paz. Narrándoles Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!